Muy bien. Hace mucho tiempo, en Andrómeda, cerca al centro de la galaxia, no tan centro, porque el centro está lleno de agujeros negros, muy peligrosos. Nosotros nos embarcamos en un crucero, un crucero espacial, ¿no? Interestelar. Interestelar significa de estrella a estrella. Como no manejábamos la tecnología, la tecnología de los agujeros del gusano, ni la física cuántica, mi civilización no la pudo manejar completamente al 100%, como otras razas, como los grises, por ejemplo. Siendo homo sapiens, nosotros. Desarrollamos una nave interestelar que manejaba la tecnología de la criogencia. ¿La has oído? ¿Criogenia? Sí, esa misma. ¿Y se congelaban para poder soportar el viaje largo, así? Sí, no manejábamos la física cuántica, pero alcanzamos a manejar este tema, de congelar los cuerpos para no envejecer y hacer viajes interdisciplinares. Tampoco podíamos ir a la velocidad de la luz, así que podían pasar hasta siglos de ir a una estrella a otra. Tomábamos la decisión de ir a una estrella a otra cuando estábamos seguros de dejar nuestras vidas atrás. Como adó, yo tuve muchas vidas conflictivas al principio, y tú sabes de esto. Sí. Solamente relato las que son molestias para mi parte encarnada, las que se dramatizan como engramas y molestan a mi parte encarnada, o las que se dramatizan como tendencias en la vida de mi parte encarnada. Pero nosotros somos titanes que tenemos millones de experiencias, muchas de las cuales nunca jamás mi parte encarnada va a saber porque es físicamente imposible. Estamos en un viaje interdisciplinario. A una, íbamos a ir a una estrella amarilla que estaba agotando todo su combustible de helio, por tanto ya se iba a empezar a hinchar. Muy probablemente, porque lo que miramos en el espacio, lo que miramos en el cielo es una ilusión óptica. Íbamos a ir a un planeta que estaba a cinco años luz de distancia. Por tanto, veíamos cinco años de ilusiones desde mi planeta mirando al cielo. Solo veíamos su luz que tardaba cinco años en llegar a nosotros. Comenzó el viaje interestelar. No viajábamos a la velocidad de la luz, sino a una velocidad mucho menor. Por tanto, demoramos, no cinco años sin llegar allá, sino 250 siglos. 250. ¡Uf! Como la tecnología o la seguridad de nuestras naves espaciales en ese momento. Equivaldría a la misma seguridad que puede ir un viaje de la Tierra a la Luna, donde si hay una emergencia, si hay realmente una emergencia, no hay un plan B de escape o un plan B de contingencia para poder salvar nuestras vidas. Si hay una falla, no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Porque nadie va a ir a su rescate, no teníamos la tecnología. Aunque nuestras naves eran muy seguras, son como los aviones en la Tierra. Son muy seguros, pero una falla fatal, no se puede hacer nada, ¿cierto? Y digamos que algo así pasó. Algo así pasó. Íbamos para esta estrella. No esta estrella realmente. Sino al quinto planeta de la estrella. Amarilla que ya se iba a convertir en roja. Como decía su helio, se estaba agotando su combustible. El combustible del helio, de la estrella. Hubo una falla en la nave espacial o en el crucero y siguió derecho a la estrella. No llegó, pasó de largo el planeta y no pudo llegar. Parece que hubo problemas con el campo magnético. Realmente nunca supe porque no puedo darte los detalles técnicos. Pero eso fue lo que nos explicó el capitán en ese momento. Cuando nos descongelaron, era para darnos la noticia de lo que había sucedido. Íbamos a una muerte segura y no había nada que hacer. Todo el metal o todo el material de nuestra nave espacial había fusionado todos los metales de la tabla periódica para su construcción. Todos los metales conocidos de la tabla periódica. No es como las naves espaciales del planeta Tierra o de Sol 3. Donde solamente es hecho de unos cuantos metales y todavía no han podido solucionar el problema, porque lo sé, de la radiación. La radiación aún entra en los astronautas con la tecnología que ustedes tienen. Así solamente estén en la estación internacional por unos 30 días. Igual se exponen a la radiación. Nosotros, en ese momento, con una tecnología que no puedo traducir, tomamos todos los metales de la tabla periódica y se creó la nave espacial perfecta para este tipo de viajes interestelares. La computadora se confundió o el software y nos envió directo a la estrella. Cuando íbamos, no había nada que hacer. La computadora decía que en 15 días la estrella no se engulliría. Y a medida que nos acercábamos, la nave se hacía más inestable. Y la computadora empezaba, en lenguaje coloquial, a volverse loca. Y dejó exponer radiación en nosotros. La piel mía y la piel de todos mis amigos y compañeros se vio afectada de la misma manera. Los metales, de los cuales estaban compuestas las... La nave y otros componentes de la tripulación. Empezaron también a afectar la zona de mi piel. Nuestras pieles fueron las más afectadas. El oxígeno sería lo último. Pero ya no importa, porque ya el oxígeno ya era ya la muerte. Pero durante todos esos días, fuimos afectados durante todos estos incidentes. Se ha quedado un engrama de sensibilidad en la piel. ¿Qué estoy levantando en este momento? Sentía el quemazón. Sentía rasquiña, pero no podía rascarme, porque me quemaba si me rascaba. Y todos teníamos los mismos problemas. Y éramos todos. Y sentíamos estas molestias una y otra vez, una y otra vez, sabiendo que íbamos a morir todos. Al final nos apegamos mucho a nuestra religión, a nuestras creencias espirituales. También creíamos en un Dios todopoderoso. Y le rezábamos a ese Dios todopoderoso. Creíamos en el alma. Éramos espirituales y hablábamos. Y creíamos que en la salvación del alma. Que el alma es inmortal. Y que no iba a ser... Que podíamos ir a la otra vida, tranquilos y en paz. Pero sentíamos estos picazones. Y estas molestias y este ardor. Y si te pegabas, tu piel te ardía. La sensibilidad aumentaba y aumentaba y aumentaba y aumentaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ya el espacio absoluto no era negro. Sino se volvía amarillo, rojizo, amarillo, rojizo, amarillo, rojizo. Cada vez más el sudor. Y se sentía cada vez más. Y la respiración se hacía increíblemente agónica. Y el sudor. Y el sudor. Y cada vez que sudaba la piquiña. Y la molestia. Y los metales. Nada más con ver los metales. Y me sentía peor. Nada más con ver los muros de la nave. Y las ventanas incluso. Y me sentía peor. Y llegó un momento en que no quería ni ver. En que solamente quería cerrar los ojos. A medida que ese sol se volvía en todo nuestro universo. Todo nuestro entorno. Y era peor y peor. Y cada vez peor. Hasta que ya no hubo más. No hubo más. Que la llamarada del viento solar. Y sin notarlo. Sin darme cuenta. Y sin dolor. La desencarnación. El engrama quedó grabado en los genes y las hormonas. Ya. La desencarnación. Tecara el 18. good one. Ya. 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 Gracias.